Este fin de semana que pasó, el consulado del Estado Plurinacional estuvo presente el sábado en Villa Gesell, el domingo en Pinamar, Ostende, más que nada en la localidad de Ostende, porque ahí es donde hay más comunidad boliviana. Bueno, el sábado iniciamos el trabajo con el consulado, lo que es, en primera instancia, certificado en centros policiales de Bolivia, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, y la otra particularidad, como siempre venimos mencionando, la doble nacionalidad, en qué consiste, que los ciudadanos bolivianos que radican en la Argentina, tienen hijos nacidos acá en la Argentina, entonces el Estado boliviano le otorga la nacionalidad boliviana. No es una obligación, también había consultas entre todo este trabajo que estuvimos haciendo, tengo miedo si pasa algo, o qué pierde mi hijo, o no. Bueno, queremos aclararle que no pierde nada, al contrario, goza de dos nacionalidades, mientras vive en la Argentina, es un ciudadano argentino por nacimiento, y al día de mañana quiere viajar a Bolivia de vacaciones o a estudiar, que se puede dar, es un ciudadano boliviano y vive en paz a la frontera. Entonces creo que goza de un privilegio de tener dos nacionalidades. También estuvo en Villagesel, Impinamar, Segip, el ente que otorga las cédulas de Bolivia. Estuvo presente en Villagesel, se ha venido gestionando muchos años, esta vez se dio, y estuvo ahí trabajando Segip. La particularidad de esta es que te lo entrega en el momento, las cédulas. Te sentaste, tomaste los datos, la foto, y cuando acordaste, te está entregando las cédulas. Así que, muy contenta la gente, muy acogedora. La gente se sumó a renovar sus cédulas, a consultar algunas problemáticas de documentación, obviamente, y creo que fue un trabajo con mucho éxito en los dos lugares que acabo de mencionar. La particularidad de esta, yo venía trabajando con el consul, venimos trabajando con el consulado desde el 2009, y todo este tiempo no habíamos tenido la visita del consul general. Había venido el viceconsul, el consul adjunto, agente consular, pero en esta particularidad estuvo presente el consul general del Estado multinacional. Creo que también eso valió mucho. En Villagesel se reunió con el intendente Barrera, una charla muy importante de coordinar trabajos en conjunto, consulado y municipalidad. Entonces, creo que eso valió mucho para toda la gente, los hermanos bolivianos que radican en Villagesel. No fue capaz lo mismo en Pinamarostenden, pero también estuvo trabajando el consul ahí, estuvo trabajando, concurrencia muchísima, así que agradecido a nosotros con todos los hermanos que se suman, y también con el consulado que siempre año tras año está acercándose a distintas localidades que radican los hermanos bolivianos. Veseamos recorriendo la costa atlántica, el consulado general, en este fin de semana, sábado y domingo, desde muy temprano seguramente ya va a haber mucha gente acercándose, esperando que podamos asesorales en todo lo que es la documentación. Va a ser todos los mismos trámites que acabamos de mencionar, antecedentes, nacimiento, matrimonio, doble nacionalidad, CEGIP, y también va a estar el consul general. La idea es que también en esta ocasión, y estamos gestionando, que nuestro intendente Juan Pablo, que siempre nos ha dado esta gran oportunidad de compartir y trabajar, y va a estar presente también seguro en algún momento de la jornada. Y bueno, entonces está hecha la invitación a todos los hermanos bolivianos que se acerquen y podamos trabajar y asesorarles nosotros en todo lo que sea posible. Otra de las cosas importantes que en esta gestión se ha hecho en la municipalidad, obviamente bajo el ok de Juan Pablo, del intendente, que hay un equipo de asesoramiento migratorio en el municipio. Se trabaja todos los días prácticamente, lunes, martes, jueves y viernes hay una oficina que se atiende a todos los extranjeros, no solamente a los bolivianos, sino la nacionalidad que se acerque, que tiene problemas de documentación de una u otra forma nosotros. Este equipo se trabaja, se coordina con sus consulados, con migraciones para poder resolver todo tipo de problemáticas que viven. La idea es que desde este equipo, desde la municipalidad, todos los ciudadanos que radican, todos los ciudadanos extranjeros que radican en la costa puedan obtener la documentación que es un derecho y también es una obligación del Estado argentino que nosotros como ciudadanos, cualquiera sea la nacionalidad, pueda tener su documento o el DNI como lo llamamos. Entonces también invitarles estos días, si bien este fin de semana se trabaja con el consulado de Bolivia, se está gestionando para que podamos coordinar con otros consulados también de los hermanos extranjeros que vivimos aquí en la costa. Gracias.